Ante la manifestación de los habitantes de la tribu yaqui de la comunidad de Bicam, el director estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Hermosillo, Francisco Javier Hernández Armenta, dijo que ese tema se está atendiendo y ya se han sostenido varias reuniones a las que aún no se logran acuerdos y programarán otras más para ver cómo se llevarán a cabo los trabajos afectando lo menos posible a los comerciantes del paso por Bicam. Y por el momento el director estatal señaló que la SCT tiene una propuesta de los yaquis manifestantes para llegar a una solución y que se anunciará luego de tomar acuerdos ante la dependencia estatal y la compañía constructora por las acciones de renovación de la carretera internacional. Imágenes y edición de Jesús Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.